Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, bueno pues hoy vengo con un videito para zona scrapera hoy toca un reto libre de vuelta al cole utilizando restos de papeles que quien no tiene restos de papeles y cualquier trabajo que hacemos por lo menos a mi me sobra mogollón de papeles y bueno con ellos voy a hacer un marca páginas que le va a servir a mi peque que está empezando a leer pues para su librito de lectura nos vayáis que empezamos bueno en principio voy a colorear unos sellitos porque el marca páginas no solamente va a llevar restos de papeles me gusta decorarlo con algún sellito bonito y para ello pues bueno voy a utilizar mis lápices acuarelables no os voy a decir marcas porque tengo en la mesa tengo unos de nubo de Faber Caster también tengo de los del Teddy y bueno pues una variedad de colores vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé si utilizar este papel de base como para hacerlo ahí, aunque luego va a ir pegado encima de un cartoncito, porque claro, esto es muy endemble y mi hija lo toqueteará. Entre que lo quita y lo pone, me lo deja todo doblado. Entonces, bueno, pues voy a ver, cortar lo que es una base, más o menos la medida que es la del libro y así solo se sobresale un poquito para que ya vea dónde está o por dónde va. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, cojo este pedacito de color azul para hacerle una combinación en cositas que a ella le gustan. A ella le gustan mucho los corazones, las flores, los tonos rosas, que lleve algo doradito. Entonces digo, bueno, pues vamos a componer algo, lo cual a ella luego le llame la atención. Porque claro, si encima no le gusta y lo tiene que poner ahí en su libro, no lo va a querer poner. Entonces tiene que ser algo que a ella le llame mucho la atención. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que voy a hacer ahora es cortar un trocito de cartón, como os he dicho al principio, para que a la hora de manejarlo la peque, pues no lo deje chuchurrío. Bueno, ¿sabéis lo que me pasó? Resulta que venga a empujar, venga a empujar el pegamento, no salía y al final me salió, bueno, a montón de golpe, porque se salía hasta por debajo del tapón. Y bueno, pues yo aquí intento retirarlo con un trocito de cartón que me había sobrado, poquito a poquito. Y lo que veo que va sobrando, pues lo voy metiendo dentro del bote, porque lo que no quiero es que se sobresalga todo el pegamento que sobre por los laterales. ¡Gracias! 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 Realmente es para ponerlo en el libro, ya os digo, ella está empezando a leer y trae como una especie de cartilla y es un libro grande. Entonces, bueno, pues en vez de poner una hoja como pone ella, ponemos este marca página, chulísimo, y así parece que le dé más ánimo a la hora de leer. Bueno, espero que os haya gustado, si es así regálame un like, suscríbete a mi canal si no estás suscrito y en la cajita de información os dejaré los enlaces de mis compañeras para que echéis un ojillo de lo que han hecho ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!